¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tiene toda la pinta también de que es exclusivo de Púrpura A ver, lo suyo es que el Mimikyu no me vea Uf, está pegando saltos, no sé si me ha visto Creo que es imposible que no me haya visto Pero le estoy viendo una empanada importante ¿Hola? No, 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 pues mira, se ha visto sorprendido Vale, vamos a intentar paralizarlo Aunque le vamos a quitar el disfraz, no le voy a bajar la vida Pero paralizamos Vale, con la habilidad de disfraz no le bajamos vida Pero sí que le dejamos la parálisis Vale Ah, sí, sí Y sí que le hemos quitado vida Vale, pero entiendo que le hemos quitado poca vida Voy a darle al Ultra Ball porque creo que mi Mimikyu es complicado de atrapar Fantasmada Está paralizado, se ha visto sorprendido Vamos a aprovechar esa sorpresa Porque creo que es más fácil de atrapar en este punto Y a lo mejor uno de la Pokéball también lo hubiéramos atrapado Que está sorprendido y tal Pero mira, seguro que el Ultra Ball ya está Eso sí, por favor, quiero ya Quiero Ultra Ball ya Quiero poder comprar Ultra Ball ya Que todavía no puedo comprar Vale, ahí está mi Mimikyu, el 239 en la Pokédex Muy bien Me llevo este objeto, que es un caramelo de su experiencia Estoy viendo que hay una incursión ahí delante Vamos a echar un vistazo Un entrenador aquí Oye, no, no, pues aquí queda por explorar todavía Vale, son su ablu normal No me interesa demasiado Y tú, me coge una cosa Paumo, anda ¡Eh, un Morkrem! Estos son los huevos que me lo han comido Uy, ¿los es más rápido? Sí Vale, hay un Morkrem ahí Eso es Vale, no Desprevenido no estoy pillando yo al Morkrem La verdad Lo estoy aquí atacando de lleno Pero Pero mira Lo atacando de lleno y ya está Un flete estático Este va a ser más difícil de atrapar Probablemente Eso va a complicar un poquito Le quito eso con un flete estático Yo creo que con un colmillo rayo No voy a matarlo No me ataca Perfecto Yo creo que no te mato con colmillo rayo Perfecto Rojo y paralizado Hazme lo que quieras No te voy a atacar más Te voy a intentar atapar ya directamente Nada, nada Que haga lo que quiera Voy a traer a una super Voy a traer a una super Está en rojo y paralizado Super Sí, ¿no? ¿Morkrem? ¡Oh, oh, oh! Ni un giro Lo de pillado poco sorprendido Es muy clave Porque mirad lo que pasa De repente este que está en rojo y paralizado Ni me gira con una super Venga, vale Con un ultra gol se hizo de trapa Vale, pues ya solo nos faltaría De esta línea evolutiva Grimmsnarl Que supongo que está muy guapo La verdad Me gusta bastante Grimmsnarl De hecho estuve en su momento Haciendo shiny hunting Para intentar conseguir un Grimmsnarl En shiny Es blanco, tío Está bastante guapo Creo que no llegué a conseguirlo ¡Hostias! Que va a evolucionar Girafari Pero bueno Pero bueno, chicos Que se viene la evolución de Girafari Ahí está, señores Farigiraf Evolución de Girafari Pokémon Gran Cuello La zona cerebro Es de la cual la cabeza Manga en el compás Lo que le confiere poderes psíquicos Diez veces más potente Que los de los Girafari Ahí está, chicos Farigiraf registrado A ver A ver ¡Hostias! ¿Pero cuánto? A ver, a ver Claro, no puedo compararlo ahora con Girafari Pero Girafari no era tan grande Eso lo aseguro yo Y Girafari no era tan grande, tío Joder, cómo han crecido, chaval Vale, pues nada Ponemos al Paumo por aquí Y en principio ¿Qué? Sigo con estos Había quitado yo a varios Que tenían mucho nivel Un momento que los que había atrapado Ahora últimos Se me han metido aquí Y no me gusta que se me metan aquí Porque aquí solo tengo Pokémon de Palda Vale Otra cosa que podemos hacer El Capsakir Evolucionarlo Podemos coger el Capsakir Y evolucionarlo Pues ya, ya Sí Y el Klaus Me da a mí que vamos a quitar a Klaus Que tenía nivel 35 Sí, vamos a quitar a Klaus Vamos a quitar a Klaus Que tenía nivel 35 Y ya estaría Vale, pues chicos Capsakir Lo vamos a evolucionar Próximo gimnasio Por cierto Es tipo normal ¿Cómo evolucionamos a Capsakir? Pues mira Debemos tener por aquí En algún sitio Las piedras Quien dice en algún sitio Dice aquí Y de repente Piedra a Fuego Es apta en este Pokémon Claro Si yo esto no lo busco en internet Es imposible que yo me entere Que este Pokémon Evoluciona con Piedra a Fuego Ahí venimos aquí Chicos Que va a evolucionar No sé en qué evolucionar ¿Qué? ¿Una planta carnívora? Escobillain Pokémon habanero La cabeza roja Transforma los Capsaicinoides De su cuerpo En energía flamígera Lo que le permite arrojar Llamadas extremadamente abrasadoras Es como que de repente Le ha salido otra cabeza de fuego Vale Es fase final Movimiento Extracto picante Parece como un pimiento rojo Y otro verde ¿No? Extracto picante ¿Qué hace esto? Libera un extracto Extraordinariamente picante Que aumenta mucho El ataque del objetivo Pero también reduce mucho Su defensa No No entiendo No entiendo esto De verdad Sinceramente No entiendo muy bien esto Lo voy a ir al desarrollo ¿Vale? Le voy a enseñar este ataque Porque es el ataque característico Que le han puesto Ah que aprende lanzallamas Ya Tiene 80 ataque físico 80 ataque especial Vale Vamos a quitarle O semilladora O le quito hoja afilada Le voy a quitar hoja afilada Porque sí Probabilidad de crítico No sé qué 95 de precisión Me voy a fallar 7 hojas afiladas Vale Pues aquí tenemos a Scooby Jane Curioso cuanto menos Curioso cuanto menos Vamos a dejarlo en el PC tranquilito ¿Vale? Sí Vamos a dejarlo en el PC tranquilito Oye Tenemos algo de tipo lucha Que me pueda venir bien Para el próximo gimnasio Bueno Tauros es lucha Pero Ya tenemos al otro Tauros Este es fantasma ¿Quién es fantasma? El Bramling El Bramling Este evoluciona Mira Llevamos un lucha 2 a 0 Que resiste en ataques De tipo normal De farillería Puedo dejarlo por ahí Este es lucha también Vale No está mal del todo Y podríamos poner El Nacli Tío El Nacli Lo podríamos poner En el equipo Vamos a quitarle De farillería Y vamos a poner El Nacli En el equipo ¿Vale? Que Nacli Es roca También resiste De tipo normal Vale Llevamos un equipo Sin duda interesante Vamos a sacar al Paumo Un poquito Paumo Eh Tío Estoy por buscar Ahora mismo Eh Estoy por buscar No Es que estoy buscando ya Paumo Vale Paumo evoluciona ¿Verdad? Sí Paumo evoluciona Y evoluciona Dar mil pasos En el modo Enviar Pokémon Más nivel Vale Pero en el modo Enviar Pokémon Es Eh Vamos a ver Sí En principio Es En principio Es mandarlo A cualquier cosa No es Vale No es mandarlo A combatir Sino que También me vale Que esté caminando Aquí Simplemente conmigo Tengo que ser Paumo A ver si nos ponemos Las pilas Paumo A ver si nos ponemos Las pilas Eh A ver si nos ponemos Las pilas Mira Podría ir subiendo De nivel así Vale De hecho Creo que va a evolucionar En algún momento Mandándolo a combatir Así Chupavidas Vale No llevo No llevo Ahora mismo Ningún bicho aquí De hecho Tampoco he mirado Las smt nuevas Que hay que mirarlas Pero ojo ¿Eh? Hola Yo conmigo Tengo atrapado ¿No? Sí Paumo ¿Me acercas a por ese objeto O qué? Paumo ¿Eres tonto? Hola Paumo ¿Eres tonto? ¿Y te mando por eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? ¿Qué es paumo El tonto? ¿Qué es coger eso? Me está vacilando El pavo No, no En serio En serio Me está vacilando Mira Allí hay un Pokémon con Con teratipo Vale No quería No quería Mandarte ahí a matar Al Shrugel Pero vale Hay un Mimikyu Por ahí Otro Shrugel ¿Qué onda para? Hostia ¿Se ha metido bajo tirón Las flops? Vale Voy a pasar de estos Me llevo este objeto Que es un ultra-gol Lo agradezco Y este me dice Hincar los codos Vale Este va a querer combatir Y va a ser combate difícil Pero voy a llevar A este equipo alternativo Que llevo ahora Oye Entonces tú desde la academia ¿Qué haces aquí? Tendréis que estar en clase Sí, sí Lo que tú digas A clase me voy a ir ahora mismo Si yo antes pere Como pere milla Jumpluff Jumpluff y vamos con un fuego Me gusta Aunque es volador Es volador Pero no va a dar mucho problema ¿No? Un Jumpluff Mitrocarga Probablemente aguante Porque Mitrocarga tampoco Es súper potente Me hace falta algún ataque Para Tauros Que sea más potente Tipo fuego Que no sé cuál podría ser Como mucho va a ser Invitei Es que Ataque físico de fuego Pues Mitrocarga En Mitignio Rueda fuego Rueda fuego Que no es mejor Que Mitrocarga No hay muchos Es que no hay muchos Ataques para que prenda Tauros Vale Van por ahí Subiendo a nivel Cúpiter Pero bueno Cúpiter es loca tierra Jove por 4 de agua Y de planta ¿Seré capaz de sacar A Bramblin Este o qué? Bramblin ¿Serás capaz de cargarte A un Pupita? No serás capaz ¿No? Yo creo que no va a ser capaz Más que nada Porque va a tener más nivel Probablemente va a tener más que antes A ver Nivel de Pupita 30 ¿No? Por lo menos 32 Semilladora Triturar ¿Yupitar con triturar? ¿Qué me dices? Bueno Lo siento Bramblin amigo Yupitar con triturar Súper gratuito eso Pues te vas a comer Te vas a comer un Tera Temblor amigo Te vas a comer un Tera Temblor Dale, dale Tera Temblor Uff Aguanta bien, ¿eh? Chirrido Baja mucho la defensa física Nada, nada Confiamos Confiamos Tera Temblor Le tengo que aguantar un golpe Porque a mi próximo lo mato Le tengo que aguantar Un golpe de Pupita Fataleta Tipo tierra Oh, amigo Amigo Te has seguido Aguantado Le tengo que aguantar un Tera Temblor Y me voy a meter afuera Te digo Soy inmune a la Tera De hecho, no solo soy inmune Sino que recupero salud Vale, ahora sí Queda uno Umbreo Oh, cuidado 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 No me gusta nada Vamos con Tauros No sé si hacer una Vivar Incluso Umbreo Un Pokémon Molesto Muy tanque Vamos a ver Vamos a ver Ese Agumbreon Intimidamos Voy a hacer a Vivar No lo mato De una doble matada Así que voy a hacer una Vivar Y a ver que me hace Quiero ver que me puede hacer él Doble fino Vale, aguantamos más o menos bien Voy a atacar Voy a atacar ya Wow Golpe crítico Vale, vale Hombre, el crítico sin duda Ha ayudado Sin duda Vale, buen combate Estoy muriendo Con los mocos Con la garganta, chicos Me has dado una lección Sí, sí, sí Sin duda Vale Vamos No, tú no me pongo Vamos, por favor Vamos Haz cosas Coge objetos Haz cosas Tenemos ahí a este Hay una MT Hay un grafa Ahí con Esta tela ha cristalizado Y eso es un Zorua Es un Zorua psíquico Voy a intentar hacerme Al Zorua psíquico Este Voy a intentar hacerme Al Zorua este ¿Por qué? Pues porque no he atrapado Ningún Zorua Y es verdad que aparece En el mapa Pone que aquí hay Zorua Yo no he visto ninguno Ahora es cuando Sí he atrapado Zorua Pero no, no A mí no me suena Y si he atrapado Alguno Pues ha sido De incursión Como vamos a hacer Este de ahora Un Zorua psíquico Vamos con nuestro Esqueredirge Tipo fantasma Que no tiene La guerra de fantasma Todavía En algún momento Prenderá alguno Vale Kirra Cravo Cravrauner Y es UOB Vaya Compañeros de mierda Agaridos Agaridos 55 por 2 110 Esto es 80 Más esta 120 Más llevo el carbón No sé cuánto potencia el carbón Es mejor acercar Todo el riente Y además me sube el ataque especial Es neutro Pero es que me sube el ataque especial Y le hago más daño con esto Desarme Ojo a la hostia Que me ha pegado el desarme A ver El compañero se maquen Vale Buena hostia Muy buena Esa que le he dado Pero normal A ver Cuidado que me meto Con el entratipo Nada Bastante peor Me desarme Acababa de hacer dos ataques seguidos Sí, sí, sí Ha hecho dos ataques seguidos Bueno Tengo el cantardiente Y si no es en este Va a ser el próximo turno Uff Está muy cerquita Nadie golpea Ah, va Uno me golpea ahí, ¿no? Ah, perfecto Pues Zoruba ha vencido Y Si no se complica esto Zoruba ha rotado Ahí vamos Pokeball Y que se venga Va, va, va Zoruba, dale Dale Zoruba, dale No se me ha acabado ninguno hasta ahora Y no creo que se capa ninguno Vale, listo Zoruba ha atrapado Señores y señores ¿Y ahora qué? Pues ahora, a ver Había una falla ahí por ahí Con el Una cristalización y tal No sé si nos vamos a meter ahí a darle O paso Vale, registrado Zoruba, eh Registrado, ahí está Zoruba y Zorobark Que todavía No lo hemos visto Vamos, billete de sondra No sé ni lo que ha cogido ¿A quién le ha pegado ahora? A un Comala ¿Pero por qué le ha sido a pegar un Comala? Ahí puede hacer una limpieza, eh Realmente con los Zoruba y Grident Tira, pum Vete a por otro Vete a por otro Se lo ventila, se lo ventila, eh Manzana de ciudad Vale Otro Zoruba de fuera Se lo ha ventilado también al Grident, eh Se lo ha ventilado también al Grident, eh Se lo ha quemado con toda la familia Y se calienta y va a poner como la que está dormido Pero bueno, pero bueno Paumo Paumo te ha puesto muy agresivo, eh Te ha puesto muy agresivo el Paumo Vete a school Pégale, pégale Vale, a ese le ha pegado a neutro Pero vamos, que le ha pegado a una buena A usted lo mete Yo creo que este se ventila aquí a todo el mundo No estoy buscando que suba de nivel, eh Lo que estoy buscando es que Que dé los mil pasos que tiene que dar Para que lo funcione A ver, ¿qué hay por aquí? Aquí abajo hay agua Pero si no me tiro No voy a ver los Pokémon que aparecen No tengo un Gimio Ur Tío, mira Vamos, buena limpieza Me gusta Mira, está a punto de subir de nivel ¡Dios! ¿Y este? ¿Tú qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué te has tirado encima? Speed Ops Hay dos Vamos, bátalo Vale, pues hemos subido de nivel Y no ha evolucionado Vale, pues nada Habrá que seguir mandándolo a matar a todo el mundo Vale ¿Esto con qué conecta? Hola Vale Esto conecta con este área En la que ya hemos estado Sí, aquí hemos estado ya Vale Pues ¿Qué nos deja esto? Pues esto nos deja A ver un momento Que me da la experiencia de esto Vale, pelo de miauz Pues esto nos deja ya Con esta zona terminada Y con que el próximo objetivo Es el gimnasio de tipo normal Espérate que me he subido mucho El gimnasio de tipo normal Que está aquí Vale, para ello vamos a tener que ir A Ciudad Cántara Y desde Ciudad Cántara Ir hacia el este ¿Vale? Vamos a viajar hasta aquí Y nos marcamos como genio En el centro Pokémon De De la ciudad Del quinto líder ¿Ok? El líder de tipo normal Muy bien Vamos Vamos en esa dirección A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa por ahí Hola Cúrame, anda ¿Has combatido mucho? No sé Vamos a hablar ahora con ese señor A ver si He combatido mucho o no Venga Cúralo El Bramble Por cierto Es que debe tener evolución ¿Cómo no va a tener evolución ese señor Es una absoluta mierda Debe tenerla Debe tenerla Hola ¿Has combatido mucho? Dice Pues sí Vale Tengo que conseguirla con Cinco entrenadores No sé si con cinco más O con cinco entrenadores La victoria Vale ¿Para subir qué? Voy a tener que bordear Toda esta parte del desierto Tiene pinta, ¿eh? Vamos De frente a esa Stringer Lear ese Toma Vale ¿Pero si le cobra qué? ¿Qué le haces? Le hace daño a otro Por aquí No he ido Por aquí tan pegado al A esta parte No he ido De hecho aquí Están estas ruinas Yo estas ruinas No las he visitado ¿Eso ya es una incursión? Sí Anda, mira ¿Qué está aquí? El Tink-a-Tink Decía yo que no había encontrado Ninguno Mira dónde está Tiene rompebol Está a nivel 20 Vamos con bofete estático Para paralizarlo Oh, qué hostia Le he pegado Voy a atraparlo Porque este no lo tengo Hemos atraparlo La evolución En una incursión Pero no a este Te voy a traer Un bokebol, ¿eh? Será Naranja Paralizado Eres un Pokémon Bebé Vale Tink-a-Tink Atrapado, chicos Muy bien Eso no es un inimigo Pokémon forja Agita su martillo Forjado a mano Para ahuyentar Posibles amenazas Pero los Pokémon Que se alimentan A base de metal Suelen robárselo Y por cierto Veo por allá Varios Bronzors Recordemos que Me hacen falta Bronzors Para Para la armadura De Charcadet Para evolucionar De Charcadet ¿Este es el que abajo? Sí, este es el que abajo El pelotero ¿Yo he atrapado Falinks? No he atrapado Ningún Falinks Vale, mira Ahí está la evolución Hola, Bronzor Yo digo que he atrapado ¿No? No, no me suena De Bronzor Vale Hemos sorprendido Al Bronzor Vamos a paralizarlo Igualmente Y como tiene Rotum No más De estar así Sorprendido Lo atrapamos Bueno, pero es que Te vas a atrapar Con una Pokeball Está sorprendido Paralizado Te vas a atrapar Con una Pokeball Sí Sí, sí, sí Vale Y después de este El resto de Bronzor Los puedo vencer Vale, se atrapa Con una Pokeball El resto de Bronzor Los puedo vencer Creo que necesitaba 10 fragmentos de Bronzor Que no sé cuánto Voy a encontrar aquí Pero bueno Son 10 Registrado Bronzor Ahí está Y ahora Atacar al resto de Bronzor Vamos Tú me atacando por ahí ¿Vale? Venga, venga Tú me matando aquí A todo el mundo Tío, me he matado Al Paco Para atacar Pero justo Se me ha cruzado El Bronzor este Vale, vale, vale Aquí hay muchísimo Bronzor Yo no sé si voy a acumular 10 Pero 10 fragmentos Pero unos cuantos Sí, eh Vale Hay un Gimibull Por ahí Objetos Esto es un Yurreal Hay un Falix Ahí Mata, mata Al Bronzor Hostia, se ha cargado Al Falix No quería que se cargase Al Falix Yo no sé Yo no sé a quién Está matando Este tío No para de matar A gente por ahí Veo que He abierto Mopas sin querer Veo que no te vas A estar quieto Para que te dé Y te sorprenda ¿Cómo corre aquel, tío? Joder, tío Se ha dado la vuelta Vale No he sorprendido A Falix Igualmente habrá que Tentar atraparlo Yo qué sé Por la vía La vía de toda la vida Que es la de pegarle Y ya está Corpulencia de Falix Corpulencia de Falix Pues colmillo rayo De pongo Vale Ha aguantado bastante bien Porque eso ha subido la defensa Si no lo habría dejado en rojo Y tú ahí ya Te tienes que atrapar Tú ya aquí te atrapas Una super bola Así tranquilita Y tú te atrapas Hay un Gimigula ahí arriba Que lo estaba escuchando Hace un rato Y no lo veía Ah, no, no No estamos para que te salgas ¿Eh, Falix, amigo? No estamos para que te salgas A ver, ¿qué le hago? Bajo mal la vida Voy a bajar un poquito Mal la vida No se queda en rojo todavía Oh Buena hostia, ¿eh? Voy a hacer otro Molofle de estático A la cuesta de morir Si me ataca Golpe roca Golpe crítico Creo que sin crítico No me habría matado Creo que no Vamos a sacar a otro Por ejemplo Al Tauros Y hombre, ya en rojo Rojo penalizado Te atrapas, ¿no, Falix? ¡Ey, ey! ¡Eh, eh! Cuidado Cuidado Que había hecho uno me hago ahí Digo, eh No te me quedes pillado Que la tenemos Ok, super bola, Falix Super bola, Falix Venga, gasto la crítica Perfecto Falix ha atrapado Otro más en la Pokédex Falix Pokémon de Galar, ¿no? Sí, si no me equivoco Sí El líder que es el más fuerte e inteligente de los 6 Encuentra al frente y da órdenes a lo demás ¿Pero te sé ganar este o ese O ese Alola? ¡Uh! Pues te diría que ese Alola, ¿eh? ¡Hola! Vale Debería revivir al Pau Tengo 28 revivirás Vale Vamos a revivirlo Vamos a curarlo Eh, quita, quita el mapa Que lo meto sin querer Eh Vale ¿Y mi goal este qué? ¿El game goal este que es fantasma? Ojo, vamos Si quieres ver este aparece a nivel 10, ¿no? Por lo menos todos los que he encontrado estaban a nivel 10 No, mira, este está ya a 20 Vale, colmillo rayo Vale Y lo importante son las monedas que me va a dejar ahora ¿Verdad? ¿Esas moneditas? ¿O 60 moneditas? Vale Eso es lo que me interesaba Eh, me interesan también fragmentos de bronzor Voy a revisar cuántos llevo Vamos, yo te he mandado a golpear Pero bueno, no me hagas caso No pasa nada Eh Pelo de Tinkatink No sé qué Monedas de game goal Llevo 260 4 por aquí Andebaos, oros, barún No, 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 no Busco Busco Bronzor Impidin Pinkulchisi Cura, Rolicolic Ufan Phanix, Doxel Arrokuda, Mimikyu Comanla Estaría bien un buscador para ver ¿Dónde está lo de bronzor? Tiene que ser una de las que está sin Sin pasar por encima Porque no había visto a bronzor hasta ahora Eh Bronzor 5 Vale, llevo 5 Aquí hay uno Hay otro ahí al lado Vale, con esto llevo 6 Llevo 6 ¿Te lo cargas? Paumo, ¿qué haces? Está muy alto No He tirado a la boca Tío, se me ha cruzado Stunjourner este Eh, te lo cargas Tú me empujas Stunjourner o qué Uf, ni de coña Oye, pues cuando lo mando Cuando lo mando a matar al Paumo Lo he matado bastante fácil No sé cómo lo hace No sé cómo lo hace Vale, por favor Hazle más de 2 O necesitar 3 Porque antes hemos hecho un crítico O haces 3 o no lo matas No me lo puedo creer, tío 2 empujones seguidos Si no los 2 me haces Solo 2 De 5 que puedes hacer Uf, madre mía, tío Que sí, que la gravedad Que no sé qué Empujón Estoy atacando a los Bromfort Con el Paumo Aunque quizá no es la mejor opción Porque Para evolucionar El Paumo de este De los huevos Pero le está costando, eh Ataca a este A este sí puedes atacarle, ¿no? A este sí puede atacarle Vale, hemos pillado Fragmento de Bronzor Si no me equivoco Llevamos 7 ¿Qué pasa? Está muy alto el Bronzor ¿No puedes atacar el Bronzor? Mira, otro que me hubo aquí Vale, otro fragmento de Bronzor Si no me equivoco Llevamos 8 Hola ¿No llegas? A este sí le llegas, ¿no? A este sí A este sí Si no me equivoco Este va a ser el último Vale, vamos a revisar Llevo 10 Incluso podríamos mirar esto Ya, ahora Para qué esperar Eh Pum, 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 pum Pum, pum, pum ¿Dónde está? Bronzor, 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 Bronzor Bronzor, Bronzor No sé si me lo he pasado Bronzor 10 Vale Esto es lo que me pedían 10 fragmentos de Bronzor Me pedían 10 fragmentos de Bronzor Tenemos ¿Y ahora qué? Sinceramente Voy a ir a subir a este de nivel Al Paumo Está a punto de subir de nivel Voy a ir a subir lo de nivel Porque yo no sé cuántos pasos lleva Pero Yo no paro de mandarlo por ahí A dar vueltas Y a matar Y ¿Paltenergas a este que se ha dado? ¡No! Joder, Bronzor, tío Te has venido en medio Eh... Pues te mato ¿Te mato de una? ¡Ah! Tengo en todo el perro Tengo en todo el perro No, no, pues te mato, eh Te mato, me da igual Ahí está Vamos, este tío La complicación es que está poniendo Para evolucionarlo Vale, nivel 39 ¿Te da por evolucionar? No le da por evolucionar Pues mira, pues nada Me voy Si no le da por evolucionar Me voy Yo no sé que por qué Había venido aquí Vale Me había venido aquí Porque tenía que bordear Salir del desierto por aquí Y me voy a meter por aquí Y llegamos al centro Pokémon Atravesando toda esta ruta de aquí Que tiene bastante Vale Pero yo ahora Me voy a ir de aquí Y nos vamos a ir a Pueblo Beta Sí, sí, sí Antes de acabar el episodio Nos vamos a ir a Pueblo Beta Y nos vamos a ir a buscar Al tío este que pedía Los 10 fragmentos de bronzor Que en principio Nos va a dar una armadura Para evolucionar el Charcadet Esa es la teoría ¿La teoría es cierta? Yo creo que sí Vamos a darle un montón de confianza A la teoría Cúrame, anda, por favor Enfermera Joy Que parece la típica dependiente De gasolinera Sí, parece Vale Ok, esperamos volver a verte Muy bien, muchas gracias ¿Dónde estás ese señor? Bueno, pregunta ¿Quién era el señor De los 10 fragmentos de bronzor? ¿Eres tú? Sí, eres tú Pues chicos Lo dejo aquí Y en el siguiente episodio Cogemos esa armadura de Charcadet Y ya, bueno, pues hacemos Lo que tengamos que hacer Nos vemos en la próxima, chicos Chao Game over ¡Suscríbete al canal!